Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, 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 Madre. Desea de tomar las cosas y las personas para honrar su verdad y dignidad. Cuarto día de la novena. María, Madre de Coroza, grupos de oración y parejas de novios. Madre, venimos a ti llenos de alegría. Seguro de que nos escucha, que escucha nuestras oración Como hijos e hijas tuyos, queremos brillar por la residumbre de nuestra conducta Y el decoro de nuestras actuaciones y demostraciones públicas Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración Y que en el hacer y en el hablar mantengamos el decoro de una vida santa y agradable a Dios Amén Lectura de la Palabra de San Juan Tres días después, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea Y la madre de Jesús estaba allí Jesús también fue invitado con sus discípulos Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le respondió Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora aún no ha llegado todavía Pero su madre dijo a los sirvientes Hagan todo lo que les dijo Había allí seis tinajas de piedra Destinadas a los ritos de la purificación de los judíos Que contenían unos cien litros cada uno Jesús dijo a los sirvientes Llenen de agua las tinajas Y las llenaron hasta el borde Saquen ahora, agregó Jesús Y lleven al encargado del banquete Así lo hicieron El encargado probó el agua cambiada en vino Y como ignoraba de dónde provenía Aunque sí lo sabían los sirvientes Que se habían sacado el agua Llamó al esposo y le dijo Siempre se sirve primero el buen vino Y cuando todos están bebidos Se trae el de inferior calidad Tú, en cambio, has cambiado el buen vino Hasta este momento Este fue el primero de los signos de Jesús Y lo hizo en Cana de Galileo Así manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en él Palabra del Señor ¿Qué es el decoro para ti? ¿Cómo entraría el decoro de María en este texto? ¿Alguna clave o enseñanza para la honestidad? El decoro es también Respeto para los demás Es quedar y es estar bien Con los demás Una boda Es el lugar ideal Para mostrar el verdadero Respeto hacia los demás Mediante normas Aceptadas de comportamiento Decente y amable Como en el pasaje Que reflexionamos el primer día Acerca de María en la cruz La Virgen cubre con su actuación Una vergüenza Tal vez inesperada Que pasarían los novios Al no tener con qué honrar El honor De recibir a los visitantes Que correspondieron a su invitación El decoro es también Una clave de la honestidad Que se hace práctica En hacer justicia Al hecho de lo que nos convoca O reúne Y estar a su altura María y Jesús Nos dan la enseñanza De que el mayor decoro Es una casa El mayor decoro Es un hogar O familia Es tenerlo a ellos De huéspedes El vino de la alegría Es el evangelio Que impregna la vida De una nueva luz De un decoro Que habla de Dios Y de su alegría Mamá María En este momento Te queremos presentar Cada una de las personas Que nos están viendo Tú que eres La gran intercesora Tú que prácticamente Le sacaste a tu hijo Jesús El primer milagro Cuando te acercaste Y le dijiste Que no tenían vino Mira mamá María Hoy te presentamos A todo lo que en este momento Nos están viendo Mira María Cuántas familias Hay que no tienen El vino De la aceptación Mira mamá María Que no tienen El vino De la alegría Mira mamá María Que no tienen El vino De la comprensión Hoy comenzando Este año Queremos pedirte Madre Santísima Que tú les ruegue A tu hijo amado Jesús Por el vino De cada una De estas familias Que en este momento No están viendo Por el vino Para esas parejas Que tienen tanta ilusión Y que están preparándose Para formar un hogar Ten misericordia De cada uno De ellos Y sobre todo Mamá María Por todo lo que Estamos presentes Y ruega por el vino De la paz En el mundo entero Amén Hagan lo que Él les diga Proclama mi alma La grandeza del Señor En Dios mi salvador Porque ha mirado La humilación de su sierva Porque ha mirado Tú mi pequeñez Proclama mi alma Proclama mi alma En el cielo Está mi madre Por el padre consagrada Y como era tan humilde María fue coronada Y aunque el mundo le moleste Yo le canto con el alma Y aunque el mundo le moleste María fue coronada Y aunque el mundo le moleste María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por el padre y por el hijo María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Por el padre y por el hijo María fue coronada Por el hijo María